Hoy vengo a hablarte de la cosmética natural en general. Voy a contarte qué es, qué beneficios aporta tu piel y por qué es la mejor alternativa. No sé si lo sabes, pero si no, te lo recuerdo. Arganur es una marca malagueña especializada en la fabricación y venta de cosméticos naturales, aceites vegetales y aceites esenciales. Para garantizar el origen 100% natural de nuestros productos, contamos con los certificados Cosmos Natural y Cosmos Organic. En función de si son productos naturales o productos ecológicos. ¿Por qué hacemos esto? Porque en los últimos años han habido muchas marcas que se han postulado como cosmética natural, cuando sus productos realmente no lo eran. Pero vamos al grano. ¿Qué es la cosmética natural? Son todos los cosméticos elaborados con ingredientes 100% de origen natural, como el aloe vera, el higo chumbo, el aguacate u otros muchos más. Además, durante la fabricación no se han añadido ni aditivos ni tóxicos y se ha realizado de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Y por supuesto, estos productos nunca, nunca, nunca se testan en animales. Y te preguntarás, ¿cómo identifico los cosméticos naturales? Tan solo tienes que observar su INCI y comprobar su composición. En él aparecen todos los ingredientes con los que se ha formulado el producto. Por ejemplo, el aceite de ricino tan solo incluye aceite de ricino o castor oil en su composición. Más adelante te explicaremos cómo leer y entender el INCI, así que suscríbete a nuestro canal. Y si no quieres leer el INCI, tan solo tienes que ver los certificados que incluyen nuestros cosméticos. Ahora que ya sabes qué es la cosmética natural, ¿qué beneficios aporta? 1. Protege y respeta el medio ambiente. En su producción no se incluye ni aditivos, ni tóxicos, ni ingredientes derivados del petróleo. 2. Proporciona resultados reales y eficaces, ya que sus principios activos penetran directamente en la piel, a diferencia de los productos que no son naturales. 3. Si tienes la piel sensible, la cosmética natural es tu mejor alternativa, ya que respeta su función barrera. Su toleración es mayor, no obstruye los poros y la probabilidad de desarrollar alergias o problemas cutáneos es menor. En resumen, la cosmética natural protege el medio ambiente, es eficaz y respeta todo tipo de pieles. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos a través de nuestras redes sociales o web. Y si quieres saber más sobre el mundo de la cosmética natural, suscríbete a nuestro canal.